Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Lunes, primer día de la semana y también primera semana del mes de mayo que vamos a transitar juntos, como siempre, con toda la información del campus universitario. Vamos a comenzar con un hecho trascendente que tuvimos el pasado día viernes, tal cual es la ceremonia de vestidura doctor Ononis Causa para Alberto Carlos Taquini, hijo. Todos sabemos el impulsor del plan Nuevas Universidades para nuestro país, de la cual se generó la creación de nuestra institución. Lo recibieron a primera hora de la mañana las autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto, compartían estos conceptos antes de dirigirse hacia el aula mayor. Una alegría por el hecho formal y una alegría porque eso me permitió, para preparar la conferencia de hoy, repasar 50 años de trabajo. Así que con mis colaboradores fuimos buscando qué cosa interesante podíamos traer y cuando aparecía algo, aparecía un recuerdo muy grande. En primer término, quiero agradecer a Río Cuarto y en especial a la Comisión Fundadora, que presidió el ingeniero Luchini, que tuvo un motor incansable en Víctor Lloma y que ahora preside Anita Basqueto, que fue la que movilizó toda la ciudad, todos los sectores de la ciudad acompañaron y la Comisión de Río Cuarto tuvo gran influencia en otras comisiones para la universidad y eso determinó una demanda generalizada que permitió vencer la resistencia que las universidades y el Ministerio hacían para la creación de universidades. Con eso, esta y otras comisiones para la universidad, logramos pasar en 4 años, del 71 al 75, de 8 a 24 universidades nacionales, lo que significó un cambio muy importante. Todas en las provincias y las dos primeras del conurbano bonaerense. Por eso han pasado más de 2 millones de alumnos, 80% primera generación. Universidades como Río Cuarto ya están en la producción científica a nivel internacional. La universidad tiene un presupuesto muy parecido al del municipio, con lo que implica un cambio en toda la estructura funcional. Río Cuarto tiene 240.000 habitantes, la universidad tiene 30.000, quiere decir que más del 10%, es una influencia muy grande. Y eso ha producido un cambio cultural importantísimo y un cambio científico-tecnológico incipiente. Esta distinción de mi figura del doctor Honoris Causa es una resolución del Consejo Superior de la Universidad, precisamente a propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas en su momento, como parte de las normativas lógicas que tenemos para las designaciones de Honoris Causa. Y bueno, esta presentación se hizo con toda la argumentación y la presentación en su momento, obviamente con aceptación por unanimidad del Consejo Superior. Y bueno, hoy vamos a estar precisamente cerrando un poco este acto de investidura, que de alguna manera venía un poquito demorado, pensemos que ya veníamos retrasados con los anteriores Honoris Causa. Y bueno, estamos tratando de cerrar precisamente la gestión y cerrar con las propuestas de Honoris Causa que había hecho el Consejo Superior hasta el momento, para poder cerrar la gestión, poder cerrar con la entrega de los reconocimientos de Honoris Causa y en este caso del doctor Taquini, quien fue el propulsor del plan Taquini, que llevó y generó la posibilidad de que la zona de Río Cuarto pueda tener su universidad, como tantas otras universidades en el interior del país. Así que la verdad que es muy bueno tener esta posibilidad, creo que es un reconocimiento justo en el sentido de ser la primera universidad del planta Taquini, precisamente, y tener la oportunidad tanto para él, para poder ser reconocido por una de esas universidades, especialmente por la primera universidad, y bueno, para la universidad también institucionalmente es importante destacar a aquellas personas que de alguna manera han sido relevantes en el proceso de creación y la transición que ha tenido y el crecimiento que ha ido teniendo la propia universidad en estos 52 años. Así que realmente estamos satisfechos y contentos de poder acceder y tener este acto. Bien, veíamos entonces las palabras tanto de Alberto Taquini, hijo, y Roberto Rovere, rector de nuestra institución, compartiendo algunos momentos previos a la ceremonia de investidura doctor Honoris Causa. Recordamos, es la número 32, se han realizado ya desde 1983 a la fecha 32 ceremonias de investidura doctor Honoris Causa. La primera fue el médico veterinario Robert Barone, allá justamente por el año 1983 con el advenimiento de la democracia y a la última, justamente previo a la implementación del doctor Alberto Taquini, hijo, la de la doctora Adriana Puygros. Compartimos ahora un testimonio con el rector Roberto Rovere, quien también hacía referencia a un saludo muy particular, ya que el lunes 1 de mayo nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto cumplió sus primeros 52 años de vida. La Universidad de Río Cuarto es una universidad, como siempre decimos, del interior del interior, inserta en un territorio si bien productivo, sobre todo agropecuario, pero que creo que tiene que seguir desarrollando ese potencial que tiene que tener como elemento transformador o actor principal en la transformación del sector productivo justamente de la región, sin descuidar, por supuesto, lo que tiene que ver con el desarrollo social de la región. Es decir, uno entiende el desarrollo desde el punto de vista productivo, económico y el social, sin duda que está muy vinculado. Si no, no tendría mucho sentido tampoco que la universidad participe exclusivamente en beneficios para un determinado sector de la sociedad y no para el desarrollo del conjunto. Entonces creo que estas justamente son decisiones en las cuales la universidad puede participar a través de esas decisiones políticas o de esas propuestas de políticas de desarrollo, tanto social como económico. Y creo que el núcleo de generación de propuestas tiene y debe seguir siendo la universidad. Creo que ha participado mucho en ese sentido, en su colaboración a lo largo de estos 50 años, más de 50 años, pero bueno, estamos recién iniciando como universidad, somos aún una universidad nueva, digamos así, donde ha crecido rápidamente con un importante desarrollo científico, tecnológico, capacidad de docentes, en las propuestas pedagógicas y de formación profesional que brinda la universidad, que son importantes y son carreras de categoría y, digamos, de calidad, en muchos casos respaldadas por las evaluaciones que tiene a través de los procesos de acreditación. Así que creo que en eso tenemos que estar confiados y, digamos, no decaer y quedarnos en eso simplemente, sino precisamente en estos tiempos actuales también y pospandémicos es donde otra vez se nos interpela a generar otras propuestas que sean superadoras, tanto de lo que corresponde a la actividad propia de la institución y más allá de eso, digamos, en el sentido de aportar a la comunidad de Río Cuarto y de toda su región para el crecimiento en general, en este sentido, desde lo social, insisto en esto, y por supuesto desde lo económico. Bueno, ahí veíamos también el mensaje de salutación por los 52 años de nuestra Casa de Altos Estudios creada allá por el 1 de mayo del año 1971, como bien dijimos, por el Plan Nuevas Universidades del doctor Alberto Carlos Takkini. Recordamos, ¿no?, entre tantas figuras salientes que fuesen declaradas doctor honoris causa de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, perdón, figuras como la del expresidente Raúl Alfonsín, el folclorista Eduardo Falú, el pianista Miguel Ángel Estrella, Estela de Carlotto, abuela de la organización Madres de Plaza de Mayos, Susana Trimarco, León Gieco, entre tantos y tantas que han distinguido con su investidura a la Universidad Nacional de Río Cuarto. En la ceremonia entonces también se hizo presente la flamante rectora que va a asumir su cargo este viernes a las 18 horas en el aula mayor del campus universitario. Marisa Arrobera nos dejaba algunas apreciaciones acerca de lo que es esta transición la última semana entre lo que es las autoridades salientes y las autoridades entrantes que van a asumir, como bien dijimos, este viernes a las 18 horas. Escuchamos a Marisa Arrobera. Con mucho trabajo, ya el rector en el día de ayer nos entregó los informes de las diferentes secretarías y ya, bueno, algunos de los secretarios y secretarias se han puesto en contacto incluso con los secretarios salientes. Así que, bueno, esperemos que en el transcurso de la próxima semana, eso a los fines de, bueno, tener como ese entendimiento de todo el quehacer de cada secretaría, proyectos, programas en curso. Así que, bueno, comenzamos esa etapa y, bueno, con mucho entusiasmo, con mucho compromiso. ¿Y ya está definido el equipo de trabajo que la va a acompañar en esta gestión? Sí, el equipo de trabajo está definido a nivel de las secretarías y, bueno, después justamente cuando tengamos ese conocimiento del quehacer de cada secretaría, de cada área y demás, seguramente tomaremos algunas definiciones en el transcurso de la semana que viene en relación a los subsecretarios, subsecretarias, pero en principio la estructura a nivel de secretarías estaría finalizada, estaría ya completada. ¿Y quiénes son las personas que la van a acompañar? En la Secretaría General, el profesor Jorge Miguel, de la Facultad de Ciencias Económicas, en la Secretaría Académica, el profesor Pablo Pizzi, de la Facultad de Ciencias Humanas, Secretaría de Extensión, Fabiana Deramo, de la Facultad de Sactas, y, bueno, después tenemos en investigación a Marta Dardanelli, más conocida como Vicky, Secretaría de Planeamiento, al profesor Rosendo Lisboa, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, también de esa unidad académica, la Secretaría de Postgrado, Coordinación Técnica y Servicios, Ezequiel Tardivo, de la Facultad de Ingeniería, Secretaría de Postnómica, el profesor Gastón Chiesa, de la Facultad de Ciencias Económicas, Secretaría de Postgrado, la profesora Malpasi, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Y, bueno, recientemente hemos definido la Secretaría de Trabajo, que en realidad, bueno, veníamos evaluando justamente una secretaría tan importante, con tanta transversalidad en cuanto a la función que cumple en relación a todos los trabajadores, a los estudiantes, en sí, a toda la comunidad universitaria. Bueno, nos ha confirmado la profesora Delia Ayaza, sería la Secretaria de Trabajo. Llegamos al final, entonces, del primer bloque de este segmento informativo Unirío TV Noticias. Un breve paréntesis institucional y luego ya retornamos con más información. Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer Acordate de hacer la mamografía. La detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Informate en argentina.gov.ar barra cáncer de mama. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia, ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas. 011-4384-0983 Abuelas.org.ar No los dejemos con la duda. Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer Universidad Nacional de Río Cuarto 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos. ¡Buenas gracias! ¿30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos? ¡Buenas gracias! ¿30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos? ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. UNI RIO TV Televisión Universitaria Retornamos luego de una breve pausa con más información de todos los rincones de nuestro campus universitario. Nos ocupamos ahora del dengue, un tema de alta preocupación en todos los sectores de la ciudad de Río Cuarto y también, obviamente, de nuestro país. La Universidad Nacional de Río Cuarto no escapa a esta problemática, entonces se organizó desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria una charla respecto a las recomendaciones que hay que tener para evitar la proliferación del mosquito vector. Charlamos con Cintia Gómez, docente de la mencionada facultad. Esto nos decía. Lo importante es que la gente sepa que la prevención es lo más importante y eliminar sitios de cría del insecto vector, porque por ahí la gente pide fumigación. Pero el ciclo de vida del mosquito es tan corto que a la semana ya tenemos del estadio huevo al adulto, en una semana ya se produce ese ciclo. Es decir, que todas las semanas hay insectos voladores al medio. Entonces, lo fundamental es que las personas una vez a la semana revisen su patio y elimine todo potencial criadero, que es un potencial criadero, aquel recipiente artificial que acumule agua. Desde una tapita de gaseosa hasta una pileta de lona que no se ha guardado, eso genera pliegues, el agua cuando es con la lluvia y ahí son sitios de cría que ahí está el problema y lo más importante a tener en cuenta. ¿Esto hay que controlarlo sobre todo en la época del año donde hace más calor, donde las temperaturas son más altas o durante todo el año? Y bueno, con el tema este del cambio climático, ahora estamos en mayo y tenemos cualquier cantidad de larvas. Obviamente, cuando vengan los fríos y la helada, el adulto ya no va a estar tan presente, pero sí el huevo puede vivir hasta un año pegado en el recipiente. Entonces, es tan importante eso de cambiar el agua en los recipientes y también hacer una especie de raspado de las paredes, si estamos hablando de algún bebedero de perros o demás, para que sacar esos huevos que quedan pegados y que son resistentes y pueden, como te digo, sobrevivir hasta un año pegaditos, digamos. No nos vamos del tema, seguimos compartiendo conceptos de Cintia Gómez, la docente responsable del área de salud de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Ella ahora nos comenta acerca de un relevamiento que se hizo en el barrio las 400 viviendas de nuestra ciudad. Todo esto, por supuesto, también en el marco de lo que son las prácticas sociocomunitarias y en una actividad conjunta con la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Río Cuarto. Una propuesta que salió de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, de la cátedra donde yo estoy, Salud Pública, y también participaron cátedras de la Facultad de Ciencias Exactas y de Ciencias Humanas. Y bueno, consistió en hacer un relevamiento precisamente en el barrio de las 400 viviendas o Ciudad Nueva, junto con organizaciones como la Municipalidad de Río Cuarto, el Ente de Prevención Ciudadana, la Cruz Roja, la parte del área de salud también de la Municipalidad. Y bueno, se realizó un relevamiento de una semana, de la semana del 17 al 21, se infeccionaron o visitaron las viviendas y se extrajeron muestras de larvas. Donde acá, en la Universidad, bueno, venimos, hicimos la diferenciación taxonómica de esas larvas encontradas y posteriormente se va a realizar indicadores propios, ¿no?, para medir la abundancia del mosquito Aedes aegypti, que es el vector transmisor de dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Entonces, ¿en ese relevamiento se extrajeron las muestras o qué otra cosa se observó? Sí, se infeccionaron los patios de las viviendas, donde se encontraban muestras de larvas, fueron tomadas, y bueno, obviamente, se capacitó, se informó, se dejaron folletos de lo que es la prevención de este insecto vector y de estas enfermedades. Este trabajo se puede realizar en otros barrios, teniendo en cuenta que la temática del dengue es muy actual y también preocupante. Sí, nosotros con la práctica sociocomunitaria venimos trabajando desde ya hace muchos años atrás, te diría más de ocho, quedó en la cátedra y bueno, y dos, esta es la tercera práctica sociocomunitaria, y la verdad es que hemos muestreado toda la ciudad, obviamente con el tema de la pandemia la interrumpimos, pero ya la ciudad de Río Cuarto viene teniendo altos índices de Aedes aegypti. Así que, sí, lo ideal, o sea, lo que se trabajó concretamente en un barrio es para decir, bueno, se hace un trabajo bien minucioso, se muestreó el barrio, se sacan indicadores y eso después se puede replicar a otros barrios de la ciudad. Nos ocupamos ahora del ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas. Se presentó una tesis, un trabajo, una publicación sobre lo que es el UPD, conocido como el último primer día que realizan los chicos de las escuelas secundarias al ingresar al sexto año del colegio. Sobre esta presentación, sobre este escrito, nos hablan sus dos flamantes graduadas, las nombramos Julieta Testa y María Luz González. Nosotros elegimos este tema debido a los debates que se generan en torno a este día donde se pueden visualizar diferentes miradas y cuestionamientos. Nosotras con nuestra investigación lo que buscamos es fomentar y promover la participación de los adolescentes que hayan transcurrido la celebración del último primer día para poder conocer los sentidos y la vivencia en torno al UPD creando un espacio de confianza, de escucha, de diálogo. Nosotras con nuestro trabajo de investigación pretendemos alejarnos de todas aquellas miradas y posiciones que prejujen o condenen a los adolescentes. Creemos y estamos convencidas de que son los adolescentes los principales agentes de cambio en la sociedad y son ellos y ellas quienes pueden construir sociedades políticamente organizadas que puedan pensar en lo colectivo por encima de lo individual. Entonces nos parece fundamental poder escuchar a quienes tienen mucho para decirnos. Más que nada para que los medios de comunicación, los adultos puedan mirar al UPD como una celebración, un ritual tal como lo sienten los y las adolescentes que lo puedan mirar a través de sus propios ojos sentir a partir de sus propias experiencias y vivencias. Bueno, creemos que es fundamental que se empiece a hablar y a fomentar todo esto. Ahí compartimos entonces voces y sentires acerca de lo que representa este famoso UPD último primer día de los chicos del colegio secundario en nuestra ciudad. Se han generado algunos ruidos, algunas polémicas acerca de algunas manifestaciones que se han producido en su contexto. Por eso es que estas dos flamantes graduadas en psicopedagogía se han ocupado de la problemática. Ahora es turno de hablar con la docente quien coordinó el trabajo. Estamos hablando de Verónica Delgado licenciada en psicopedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas. La verdad que todos son importantes pero hoy intentamos generar de este acto académico una instancia diferente porque se organizó invitando a quienes son protagonistas de este estudio de esta investigación que realizaron tres estudiantes de la carrera de psicopedagogía para acceder a su título de licenciadas. El trabajo tenía que ver con el último primer día y entonces en esta presentación formal en este acto académico se invitó a estudiantes de colegios secundarios que han transitado, que están próximos a transitar su último primer día y bueno, esa es la diferencia digamos a otras instancias similares. ¿Cuál es la importancia de que jóvenes que se han formado en una universidad pública y gratuita como esta puedan devolver a la sociedad conocimientos de temas tan actuales como es este? Fundamental, o sea, apostamos específicamente a eso a que los conocimientos se produzcan en pos de las necesidades de lo que está pasando en la sociedad de cuáles son las necesidades entendemos que esa es la función social de la universidad y por eso cuando decidimos que en esta presentación se pudieran sumar quienes habían sido protagonistas para poder escuchar qué se estaba diciendo en este trabajo con respecto a este ritual que los representa nos parecía fundamental para poder generar así espacios que permitan seguir dialogando sobre esto y que permitan seguir construyendo espacios de cuidado. ¿Cómo viste el desempeño de las tres estudiantes? Bien, bien, la verdad que lindo como fue una instancia por ahí un poco diferente como con mucho movimiento un poco nerviosas pero bueno, propio también de la instancia de finalización de una etapa pero muy contentas. Llegamos así al final de la presente edición del día martes de la primera semana del mes de mayo los vamos a acompañar mañana también con mucha más información y como dijimos al comienzo de esta edición esperando el viernes entonces el acto de la asunción de las nuevas autoridades programado para las 18 horas en el aula José Alfredo Duarte de nuestro campus universitario será hasta mañana entonces que tengan una excelente jornada ¡Gracias! ¡Gracias!